Bueno, esta ropa le recordará a ustedes a alguna agrupación, ¿no? Vamos a empezar los locales de ensayo aquí. 20 del 2020 y nos venimos rozando ya el 21, estamos casi. Nos venimos en esta noche con este grupo de fenómenos que nos van a representar en el Gran Teatro Falla muy prontito, muy prontito. Y aquí están en capilla ya casi. Yo creo que están todos, no sé si faltará alguno. El tío todavía está con el uniforme y todo. Buenas noches. Bueno, antes que nada tengo que daros las felicidades a todos. Un aplauso muy grande para este Chirigota premiada. Tiene el premio por aquí, ¿no? Sí, es que esto es lo que yo en mi casa, mi mujer estaba de limpieza y dice, yo llévate todo esto de aquí. Y me traigo para acá la cocita. Pero el último no lo tiene aquí. No, para el manager PIPA me lo trajera, para decir, me acabo de bajar del autobús. Verdad, mira, si estoy en el brito, pero el uniforme y todo, hombre. Qué trabajo más duro este, ¿verdad? Sí, sí, me llevo todo el día ahí en el autobús. Pasan lucas, palebrijas, la cabeza. Y ahí va pensando la letra, la letra, la letra. Y pasa muchas cosas en el autobús, te ayuda mucho, en verdad. Bueno, por el de las llaves con sus muertos este año, Kiki, así nos vamos a presentar en Cádiz. Bueno, mañana, ya esto sale, martes. Pues mañana, miércoles. No, el jueves, 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 jueves. Jueves día 23, sobre las nueve y media de la noche. Mañana miércoles, mañana miércoles. El jueves 23 a sobre las nueve y media de la noche. Sobre las nueve y media, estupendo. Vamos a acompañarnos con gente, ¿no?, de Chipiono también, ¿no? Sí, claro, claro. Aquí vamos, ya vamos a un autobús lleno. Tú no lo llevas, ¿no? Yo lo suelto el miércoles y ya hasta el viernes no quiero saber nada. Muy bien. ¿Todo listo y preparado? Sí, sí. Estamos cogiendo un pasadoble para cantar los jueves. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, pero aquí estamos, liados, hombre. Bueno, ¿todo dispuesto desde cuándo? Desde después de la Virgen, ¿no? Sí, nosotros empezamos allá el día 10 de septiembre. Nada más que recogió la Virgen del Regla, pues nos empezamos allá. Llevamos cuatro meses, liados. Cuatro meses. Estamos deseando ya de cantar, ya no queremos allá más. Pero ustedes, ¿cómo pare? No, pare, ¿no? Bueno, Antonio, que forma parte de... De vosotros, ¿no? Antonio es el magnate de aquí. Es el patrón, el patrón. Antonio es el que pone aquí, venga aquí yo, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Y la idea? No, es verdad, Antonio, este año está muy relajado. ¿Sí? Sí, este año... A ver, ¿por qué, Antonio? ¿Qué ha pasado? ¿Para relajar? ¿Estás madurando? ¿Estás madurando yo? Sí, que estoy madurando. El agua, el frío. Ya está cuajado, ha cuajado. ¿Y cómo sale la idea de este tipo? ¿Sale el año pasado o sale este año? No, la verdad que la idea fue... Nosotros empezamos a quedar en verano, lo típico, y empezamos con una idea. Yo quería ir... Ya he podido decir de lo que vamos y eso, ¿no? Y yo quería ir de muertos. Yo digo, yo tengo que ir de muertos, de lo que sea. Total, primero de zombi, de no sé qué. Empezamos a darle... En julio quedaba con el Pipa, con Antonio, el chico venía también. Quillo, ¿de qué vamos, padre? De esto, de lo otro. 17 tipos antes que este salieron y hasta que dijimos, Quillo, ¡este! ¿Pero se vota y eso? No, sino que, Quillo, claro, tú opinas... Realmente, creo que fue una de las elecciones. Tú opinas, llega, opinas, y te dice uno, Quillo, hace una cagada, eso no vale, otro. Dale vueltas, dale vueltas. Empezamos, pero la historia empezó de que queríamos ir otra vez como de muertos, como de... Para componer notas menores, para juntar lo que yo quería este año, componer menores. Y entonces, pues claro, el tipo de muertos, pues le venía muy bien. Hasta que ya empezamos a darle vueltas, darle vueltas, y a mediados de agosto, por ahí, dijimos, Quillo, ¡este! Muy bien. Don Antonio sacó el nombre, digo, Quillo, pues el nombre es este. Y digo yo, pues le viene de puta madre. Bueno, ha sido todo muy fácil, muy fácil todo este año. Ha sido todo un cúmulo de cosas que... Que se han concentrado muy bien. Pues eso es buena señal, porque eso es que... Trabajamos en equipo, aquí hay un montón de locos, y cada loco aporta su idea, y sale una locura. Hámonos de... Bueno, cuéntame las novedades de este año, si hay alguna en el grupo. Mira, este año, novedades. Bueno, novedades en verdad no es una novedad, pero mi compadre... El año pasado no salió por un tiempo de trabajo. El artista que... Es una y no más, ¿no? No, ya no sale como más... No, no, qué coño, que no me queda en salir. Que no te queda nomás. No, lo he intentado, no quedé más en salir, porque me metí en todos los dinosaurios. Y me decía Calimero. Y digo yo no puedo estar en salir. Lo digo más cosas, ¿eh? ¡Guacalo! ¡Guacalo! Venga ya. Bueno, bueno. Qué tío está aquí. ¿Te han salido ofertas laborales y todo, me enteré yo? Me han salido ofertas. Sí. ¿Para trabajar en cine y todas esas cosas? Sí. Sí, sí. Tú me callas, son yo que... No, para cantar, para cantar. Bueno, yo con mi chirigota voy a muerte y contigo también. Quillo, muchas gracias. O sea, tú sabes que tú cuando... Si alguna vez esta gente te echa, te viene a mía, ¿no? A ti, chirigota, me encanta. Yo me pago un flequillo así, de Crispy Class y te hago rata. ¡Te hago rata! No, me lo voy a jugar, Carlos. No lo pongas, esta joven. Es la tele. ¡Ven a la cámara allí, hijo, eh! No, 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 no. El chico, fíjate tú, no tiene pelo, pero... Pero tiene bala, tiene bala. Que no tenga pelo en el teano, ¿quieren decir que no tenga en el pótano? Escucha, ven para acá. Presenta las novedades. Venga, presenta las novedades. Sí, porque te va a entrar calor. Te va a entrar calor. Bueno, las novedades... Siguiente, siguiente. Está Jorge, que vuelve con nosotros otra vez, que nuestro Justin vive, lo queremos más claro. Es un buen chaval, es de los mejores y es buena gente. Debe jugar al papo. ¿Qué te ha hecho por ver, Jorge, este año? Eh, pues... ¿Qué te digo yo? Un dinosaurio, cuando yo lo vi ahí adentro, me metí y digo... ¿Este hay que sacarlo de ahí? Sí, hay que sacarlo de ahí como sea. Y nada, está en los ensayos y sale con esta gente y nunca viene de más. Muy bien. Aparte que se lo pasa a uno de puta madre. Exactamente. ¿Qué de eso se trata, además? Hombre, de disfrutar siempre, Juan Carlos. Bueno, y con tu guitarra, ¿no? Sí, hombre. Ahí va. Estupendo. Más gente. Nuestro amigo Airphone. ¿Cómo? Airphone, que tiene cargador rápido. Airphone. Airphone de Alfonso, pero yo le digo Airphone porque es cargador rápido. Y te voy a decir una cosa... Mira. Dímela. Me lo va a permitir para Tochipiona porque yo así te llevo... No, te voy a decir una cosa. Mira, Juan Carlos, te voy a decir una cosa. Y te lo digo Tochipiona. Tiene el mejor culo de Tochipiona. Ese culo no lo tiene. Bueno, otro para película. Otro para película. Otro para película. Y el Javi Gómez. Bueno, Javi. Javi Gómez lleva más tiempo que yo. Se nos siga huevo. Ahí va. Yo soy un amigo. Claro. Nuevo, nuevo. El cuñado del Kiki. Peazo de segunda, peazo de chaval, peazo de flequillo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y además es uno de los mejores personas que yo conocí en mi vida. A mí como persona es el mejor. Bueno, vamos a preguntarle lo mismo que le he apuntado a Jorge. ¿Por qué te has apuntado aquí con esta gente? A cozo, Juan Carlos. A cozo, no. Había varias ofertas por este culo. Y ha tirado para mí. Y ha tirado para mí. Entonces va a tirar Juan Carlos. No me hagas roma. Bebíamos cerveza y ya está. A cruz campo siempre, ¿verdad? Siempre pillona. Yo quería cambiar en compro de siempre. Y tendría que cambiar a la chirigota. A la chirigota, ¿eh? Pues vamos a probar este año. A ver cómo le va, ¿no? Va a probar bien. Vamos a probar bien. Este año va a probar bien. Antonio. Antonio es de toda la vida, hombre. Antonio es de toda la vida. Antonio lleva aquí más tiempo que la chirigota. Antonio es nuestro Antonio. Antonio ha crecido aquí con ustedes. Antonio, yo no sé qué decir, ¿eh? Exactamente. Yo no sé qué decir. Antonio es uno de los mejores componentes que tenemos. Más cariñoso, más bueno. Yo qué sé. Yo no sé qué decir. Las palabras son buenas. Muy buena gente que eso es lo importante. Eso es lo importante. Disfrutad con buena gente. Muy bien. Nosotros somos cachondos. Somos de todos. Pero lo primero que somos somos una familia. Muy buena gente. Exactamente. Eso es lo importante. Me costa. Me costa. Cuidado. El hijo pródigo. El hijo pródigo la ve. La ve. La ve lo mismo. Está en mayor. El que ve bien. El que está en menor que está en Girona que está aquí. Estaba también de dinosaurio lo vi yo. Por lo menos en un ensayo, ¿no? El testeo. El fuerte. En un ensayo tuviste tu vestido de dinosaurio. Claro, porque no pudo venir. Ah, no estaba tú. Claro. No estaba yo. No estaba yo. Pero es un buen. No va a durar dinosaurio. No, no, pero es un máquina. Muy buen. Y aporta. Está siempre pendiente. Música extraordinario también. Hombre. Se ha metido en la pomada de la chirigota totalmente. Se ha metido hoy a esto. Muy bien. Sí. Vamos con... Vamos con el Guillermo. El Guillermo. ¿Al Guillermo qué le vamos a decir? Pues yo oigo. ¿Tú qué oyes? Pues yo oigo. A lo menos el Guillermo qué vamos a decir. Desde Guillermo, claro. Guillermo es un personaje de nosotros. Desde siempre también, ¿no? De lo más importante. Una de las voces más bonitas de Chipiona para mí. Sí. Con todo entendimiento. Buena persona, buen chaval y familia con nosotros. Igual que siempre, Antonio. Uy, Antonio. Un fichaje extraordinario. Es que estoy viendo Antonio atrás y me estoy poniendo nervioso. Juan Carlos. Bueno. Sí, hombre. Guillermo ya es conocido en Chipiona. En Chipiona. No hace falta. Guillermo y la parte del corazón que tiene. Bueno, ya en cada y todo, ¿eh? Sí, Guillermo. Vamos a... Venga. Vamos al que creó el carnaval. Al que... Aquí está el Pipa. Que el Pipa... Y al Pipa el séptimo día dijo... El Pipa dijo un día cuando levantó su casa, había su carnaval y inventó... El Pipa es el peor. El Pipa es de los más antiguos aquí, ¿no? Vamos, aquí y en muchas agrupaciones, a pesar de que eres joven. Es algo, algo. Pero tú empezaste muy chiquitito. Por ahí va a ir la pregunta hoy. ¿Te parece? No sé, tú sabrás lo que va a tirar. Venga, vamos a preguntarle ya. ¿Cuántos años lleva el Pipa cantando en el carnaval? No en esta agrupación. En otras también ha salido. Esa es la pregunta. ¿Te parece? Me parece. A ver, la cierta. Una pista, por ejemplo, ¿qué podemos dar? Mi madre nos puede llamar, ¿no? Sí, puede llamar quien quiera. Quien quiera, quien quiera. Pero ¿una pista podemos dar? Una pista. Una pista. Tres cifras. Yo puedo dar la pista. Tres cifras. Veintitanto. Bueno, más de diez, ¿no? No. Más de diez, vamos a dejarlo ahí. Son quince. Sí, no, vamos a dejar más de diez. No digamos tanto, ¿vale? Venga, estupendo. Está el Toni. Toni, ¿qué tal? Me cago la mano. Nuestro bombo de toda la vida. Hombre, bombo también ya. Me dio cachizo. Muy bien. ¿Y sigue tú aguantando a este personaje? No es poca cosa. Quillo, tío. Ya está, ¿quién me falta? Yo qué sé, yo. Ah. Quillo. Quillo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Esto es para mí porque yo el año pasado no pude salir y entró él y yo este año he muerto y estoy con él y no veo. No, hombre, no, que me he reencontrado con él. ¡Qué bonito! 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 Es que como persona, como voz, como todo, es impresionante. Y además que haya entrado y no te haya tenido que ir tú, sino al contrario, te has vuelto. ¡Como para no quererlo! ¡Como para no quererlo! No, pero que es una bella persona y es lo más bonito de todo lo que tenemos. Que somos bellas personas. Bueno, yo no me voy a decir yo. Yo soy como yo soy. Y un buen coplero. Y un buen coplero. Y un buen coplero. Y un buen coplero de los mejores. Para mí, de las mejores voces que he en Chipiona. Para mí. Bueno, pues esto ha sido todo. Lo que se ha presentado. David, David. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Tú dónde estabas metido? ¡Hombre! 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 David es nuevo, ¿no? Sí, yo nuevo. Este año canto en una boda en la iglesia y todo. ¿No te vas a este año? ¿También hacemos? ¡No! Ya quiero hacer contratos. Bueno, vosotros, ¿qué? Contadme cómo veis este año el plan. ¡Bien! ¿Sí? Está todo bien. Como ha dicho el compañero. Bien cogido todo el repertorio. A estas alturas que estamos. ¿Quieres que te cantes? Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llevo unos coritos, unos coritos. ¿Ya en Cady lo veis? Sí. A cien por ahí va a caer, ¿eh? Muy bien, estáis muy bien. Había escuchado que mi primo en el popurrí al principio. Bueno, pues ahí estaremos atentos. Muy bien. Bueno, Antonio, con esta gente no te aburres, ¿eh? No, yo no me aburro. ¡Ja, ja, ja! Pero meterlo por vereda tiene que ser complicado también, ¿eh? ¿Por qué? Creo que va, ya es más fácil. ¿Sí? Has aprendido muchas cosas ya. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿cómo estás de satisfecho con el grupo? Vamos, con el grupo en conjunto también, con lo que habéis ensayado y demás. Muy bien. ¿El repertorio bien? La verdad que este año es muy bien. A bailar el trompo, ¿eh? Ya hace mucho tiempo que le hemos cogido un rollito a las cuestiones de afinación y eso ya el grupo trabaja casi solo. Estupendo. Y esto de ir a Cádiz un año más, ya debe de estar un poquito también el grupo, aunque siempre entra a los nervios, lógico, ¿no? Pero salir allí, eso ya los ve tú a ellos con más aplomo quizás, ¿no? Porque cada vez es más fácil y tiene menos relevancia también. También, ¿no? Porque no hay un objetivo. Claro, tampoco te preocupa ya tanto. Evidentemente queremos, como siempre, estar bien, claro. Yo, personalmente, soy muy competitivo y siempre quiero hacer lo mejor posible, pero que ya no afecta tanto el fallo y eso. ¿Se va muchísimo más? El fallo, sí. Se intenta quedar lo mejor, pero bueno, que es una anécdota. Muchas más cosas, mucho más enriquecedoras y fructíferas que el fallo. Oye, ¿y pensáis ir después a distintos concursos y demás? Sí, sí, sí. Sí, también, ¿no? Sí. ¿Vamos al Cuervo? ¿Dónde vamos? Al Palacio, al Cuervo. Al Cuervo, al Palacio. Cabeza. Muchas cosas que pagar también, ¿no? Porque las empresas están colaborando, pero esto lleva un gasto, ¿eh? La verdad es que nosotros nos hemos gastado este año un dinero bueno, bueno, bueno. Sí, ¿no? Pero bueno, mira, el año pasado nos fue muy bien. Ganamos un dinerito, ganamos muchísimos premios el año pasado. Y bueno, pues lo hemos utilizado para nuestro disfrute. Para invertirlo, ¿y? Para eso lo hacemos, ¿no? Y para eso ensayamos mucho, pues para disfrutarlo después y que nos sirva... Pocas barbacoas este año. Perfecto. Para algo lo que hacemos, ¿no? Muy bien. La barbacoa que no falte nunca, ¿eh? Antonio, pues felicidades por todo lo que haces por el Carnaval de Chipiona. Bueno. ¿Eh? Y que no te aburras nunca porque gente como tú hace falta en nuestro cielo. Hombre, es verdad que con ellos jamás me aburrías. ¡Ole! 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 Bueno, puesao единada como no se puede cantar en las no, vamos a... A irnos con un... Encantamos la nadarací... Venga, dale. Analatí, allen. Analatí, al! ¡Ah, ah! Una cosita, ¿eh? Hablando de cantar. ¿Cómo te sentiste cuando te cantaron el personaje? Mira, padre, yo te digo una cosa, eso ha sido lo más bonito que me han hecho a mí en el carnaval, bueno, me han hecho dos cosas muy bonitas en el carnaval, y ha sido dos cosas, bueno, no, porque el día, yo me casé en el 2013, y veníamos de las motos, de los choperos, y el grupo me hizo un paso doble también en la boda precioso, pero lo del otro día, ahí me lo imaginaba más o menos porque me iba a casar y eso, pero los otros días, te lo juro, pues mi madre mía, me lo esperaba nada. Y yo el miércoles pasado, dije, Quillo, estoy reventado, padre, yo necesito descansar, Quillo, porque no puedo más. Gloria. Y esta gente me dijeron, Quillo, a eso de la cita noche a la tarde le di a dos o tres, Quillo, vamos allá, padre, mejor, y me dijeron, no, no, Quillo, ya hemos dicho que no, no, deja la gente, ya no sé qué, y cogieron el paso doble que me cantaron el sábado. Y yo, para mí, de verdad, te lo digo de corazón, lo más bonito que me ha pasado en carnaval son esos dos momentos, los dos momentos en los que mi xerigota me ha cantado y me ha expresado lo que me expresaron este sábado, por ejemplo, que fue algo que... Pues nada, te lo mereces y qué bonito que el carnaval una a personas, ¿verdad? Y haga amistades. Exactamente. Nos quedamos con la diversión y con... Hombre, el carabacar con dedos, por pasarlo bien, por día trabajando. Pero el crear una familia como habéis creado vosotros, que me coste y bueno, y que yo venga muchos años a grabarlo porque me lo paso aquí estupendamente, ¿eh? Tú no vayas a faltar más porque te... Que tú estás muy joven, que tú vas a venir muchas veces y no me señales con el dedo. Que tú vas a venir muchas veces. Escucha que te quiero ver aquí todos los años. No me intentaba. Que si no te veo aquí, te veo a mi lado. Que le hago doble, ¿eh? Que le hago doble. Doblete, lo sé, lo sé. Hombre, no, yo, si Dios quiere y no me falta la salud ni me pasa nada, yo no voy a dejar de venir a mi Chirigo a tomar. Otro aplauso por chicos. Bueno, pues nada, si alguien quiere decir algo más o... ¿Yo? Sí. ¿Quiere decir algo más? Ya he dicho todo. ¿Y me quiere sacar los años que llevo saliendo y todo? Bueno, esa es la pregunta. Chicos, que mucha suerte, disfrutadlo mucho y esto es... Ya sabéis ustedes lo que es. Qué orgullosos estamos de ustedes también, como le dije a la comparsa, de que nos representéis en nada más y nada menos que en el Templo del Carnaval y que, por supuesto, os queremos en Chipiona cuanto antes que será en Chipiona. Ya habéis tenido el ensayo general, ¿no? Sí, ya nosotros hemos terminado con los ensayos generales y después del teatro me pasa a mí que la primera actuación es en... ¿Día 20 de febrero? No, el 31. No, es del 31 en... A ver, a ver, es Javi, Javi, Javi. En el Falla, 23 de enero. Sí. Detrás del coro, un coro. Detrás de un coro. No, era a Trincarlo, el a Trincarlo el 31 de enero. Claro, a Trincarlo el 31. Sí. Etcétera. Etcétera. Y el 20 de febrero, la noche de Camarón, que allí la noche de Camarón estaremos. Que yo, pues nada, lo he dicho, mucha suerte y a disfrutarlo. Venga, un ritmo y tu país, no, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Quién? ¡Tú! ¡Viva la gaffa del chico!